¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso en relación con el mundo de la automoción. Y bueno, ahora les voy a hablar del Mercedes 600 que perteneció a Elvis Presley que busca un nuevo propietario. Bueno, como sabemos el famoso Rey de Rock llegó a tener dos ejemplares de esta lujosa máquina de la marca de la estrella y uno de estos mismos salió al mercado en un estado bastante interesante y bueno, vamos a hablar de aquello. Bueno, el Mercedes 600 como su antecesor del modelo clase S que llegó a ser durante una longeva época sinónimo de ostentación y ocupante VIP que ya fueran por ejemplo mandatarios o dictadores o grandes personalidades de la industria cinematográfica y la industria musical y precisamente por eso Elvis Presley llegó a tener no solamente una sino dos unidades durante toda su vida y ahora una de estas mismas que incluso pasó por el museo dedicado al Rey del Rock busca ahora un nuevo propietario. Concretamente se habla aquí de un Mercedes modelo 600 año 1969 que Presley compró en un concesionario automotriz en la ciudad estadounidense de Hollywood en el año 1970 teniendo como precio 15.500 dólares desde aquel entonces formó parte del selecto garage de la estrella del rock en su famosa casa en el estado estadounidense de Tennessee en Graceland, Memphis. Unos años después el mismo Elvis se lo acabó regalando a su amigo Jimmy Velvet que lo terminó exhibiendo en el museo dedicado al Rey del Rock después de su fallecimiento. Posteriormente terminó pasando a la mano del CEO de Dollar General que fue el encargado de restaurar durante los años 90 algunos de los elementos como por ejemplo los frenos el escape o la suspensión en total se desembolsaron 36.000 dólares para devolver a este automóvil a sus mejores tiempos su último destino antes de que esta venta llegó en 2002 cuando llegó a manos de su actual dueño. Bueno, pese a su edad actualmente este vehículo recorrió tan solo 97.365 kilómetros 3.200 de los cuales los ha realizado en su última etapa después de su restauración eso significa que su bloque tipo V8 llamado M100 que tiene 6.3 litros sigue con plena forma teniendo como potencia 300CV y como par motor 574NM que se transmiten hacia el asfalto a través de sus ruedas posteriores teniendo una transmisión de tipo automática de 4 marchas. Bueno, pero este 600 no solo destacaba por su potencia sino y sobre todo y especialmente también por su confort y lujo que ofrecía en su sección interior a sus tripulantes para lo cual presumía por ejemplo de un climatizador Bisona que hoy en día se ha convertido en un estándar también con suspensión hidráulica, cierre centralizado y otras comodidades que lo convirtieron en uno de los automóviles de chofer favoritos para las personalidades VIP El único pero es que su tapicería sí está algo gastada ya que el dueño decidió no restaurarla para preservar su valor histórico Bueno, de este modo este Mercedes 600 se está subastando en la página web de Every Night Trailer donde en el momento de escribir esta misma línea se ha superado los 200.000 dólares a falta de 5 días Bueno, ahora ya han pasado 4 para que se termine la oferta una cifra superior que alcanzó en su día el otro 600 también de Elvis Presley Con esto me despido, adiós, camifuera, chao